¿Qué tal, blu? Listo, ya perdimos la partida 20 móligo de compañero ¿Qué? Decime Ese puto Mirage, amigo, tiene que ser mínimo de mando Hola ¿Qué? No puedo, pelotudo, no nada, pues Corre rápido, pega rápido, gala rápido Seguidme, soy el líder de salto ¿Escuchaste? Sí, escuché el nudo de Mogolico No soy un peor Estoy aquí para destruir este juego ¿Qué? Bueno, vamos medio que yo medio mogoliquito Porque la palabra, tío, jugando, te cago ¡Sí! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué te quedes felizada, jugando a ranchas, para que? Pero, ¿qué te conectas? Basta lo que... Que sos un puto dao, un flaco Pa' que juguata Pa' verlo Un minuto para que cierre El anillo está cerca Me murió un chabón fuera del límite Excelente, perfecto, man No sabemos El anillo está cerca He encontrado una baliza de reaparición móvil Los evo-recolectores ya están disponibles Aquí veo una torre de evacuación El anillo se cierra cerca Pero no está lejos Tengo mi definitiva, colega El anillo se moverá en 10 segundos Qué bobo Qué bobo, hijo Encontraron una nueva barca Nada por aquí, nada por allá Aquí hay una mochila Maravilloso Ok Puse la pido, puto de lo que hago Atención, lanzando packs de supervivencia Esto trae Atentos, tengo un de supervivencia Menudo campeón eh Ah, eso le falta, no? Que la saco de la arte Como un rey por acá es un chorro vivo y la puta Hero with a AK-12 I'm up on your boom I'm up on your boom Chino, chino ningo Estoy leyendo los nombres que hay en la partida Ando aburrido y mi compa son unos mancomólicos Que quiere que haga, pelotudo Ahora son unos mólicos, no se si conseguen la compa Pero parece que va a ser jugando en mi pan Si veo un payaso Aquí delante, daño enemigo Desconectando del dron Listo El tracer El enemigo ha derribado mi dron Ya colega perdimos a uno Ahora me toca trabajar extra Me están disparando Tengo a uno, aquí delante Aquí delante, aquí mismo, aquí Y si, morí con estos chupaderas que son malardos Que te dije, bolot? Más que compras son rivales magos, bolot? Más que compras, joder Venga a ver el ser de niño greco Es el partido de mover Que vio de esa mierda, pelo? Estoy haciendo algo muy importante Estoy ascendiendo en ape, bolot Ascendiendo en ape, bolot? Hicimos, bolot? Y con el arranque Que te parece que el arranque, pelotudo? Ganar un partidito? No, bolot, el arranque ascende y escende Y estoy ascendiendo Va, buscando el ascenso Pasa que si te... Pasa que no cuesta solo contra Zayn Viste, negro? Si no... Obviamente no voy a ascender nunca Es más, ape, meteme solo con... Meteme solo contra Trill No me estás jugando estos chupaderas Juego con estos down y juego mal Lo juego solo y juego mejor Literalmente Sácame estos down, ape No quiero estar con... Mirá, mirá ese pete chupaderas Ni tenés skin en tu balístic Cogido, sos un malo de mierda Si le encuentro una por otra vez Mirá este pelotudo otro pete Y listo, ya está, perdimos Se nos va la partida Con Harry hizo un puto Algún aspecto de evento Que se cree piola Va a tener menos de 100 kills Bueno, tiene 1000 Bueno, el otro tiene 300 Pero no son... No se comparan con... A ver el campeón Campeonazos Los 3, Campeonazos Los 3, Campeonazos Las 2, Campeonazos No, 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 no. ¡¿Qué?! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Están lejos! ¡Veo a uno! ¡Eh! ¡Enemigo avistado! ¡Allí hay uno de ellos! ¡Enemigo eliminado! ¡Te voy a meter en el chori, puto! ¡Te voy a meter en el chori! ¡Corre el choqueo! ¡Corre! ¡Lo único que te... ...de joven habría dejado que te pudieras ...y si te vuelven a derribar ...igual lo hago ...he derribado a esa animaña ... 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 Escucha el nuevo álbum del Chetum, sí, yo, yo. De comer bondiola de mierda. Alex dice, sí, me cansé, pero de tragar. Sí, el MC del año, acá presente. Jajajajajaja. Un día más se lo fusila, dice el pelote. Dale. Dale. 62 puntos, qué puta locura. Bueno, no iba a estar solo, le voy a pasar. ¿Qué posibilidades hay de que incluya la punta de ella favorita? Eso no saca mucho, pero es mejor no comprobarlo. ¿Hack? Hay un pelotón en el área. Es el momento de usarlo, pelotón. Tengo cosas que fabricar, encantos. Allí hay un pack de supervivencia. He alcanzado otro nivel. He aún más. Muy bien. De hecho, fuera de la mala puta mejor imagen por satélite es buena, pero solo que, tipo, por si quedo solo, me sirve mucho piratatón. Porque el don se me carga desde la mitad. Y aparte puedo salir corriendo como vangar, tipo, si me sirve el puto dron. O sea que tengo ventaja. Gracias. Pero, tipo, en realidad el otro me sigue más para el equipo, el otro me sigue más para mí solo. Bueno, depende de cómo lo veas, ¿no? El equipo en la posta. Me entiendo porque esta puta artística es un éxito y de vuelta top 10, puta. Siempre, papá. Siempre top 10, nunca in top 10. Chupatela, puto. Así juega un verdadero cripto que merece Platinum. Y que te marco a ese enemigo. Ejemplo. Uno, dos. Tres, ya está. Ya te los marqué. Bueno, este tipo viene siendo cargados de un cuarto. Dejante, hay un llegado. Dejante, hay un llegado. Dejante, traba la inteligencia golpeado. ¡Puede disparan! ¡Qué poca vergüenza! ¡Granada! He roto el escuro de un enemigo. ¡Granada! ¡Ah! ¡Granada! 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 ¡Está lo encuentra! ¡Quéですprunto, garrame! ¡Garrame! ¡Garrame, DEJURIP! ¡MUY PIEN! Dale puta, porfa Aunque mueras ahora, te amo Un tipo así que te haya morido ahora Te amo Puta, por acá los palos, que raro Yo chupo la pinza y te voy a morir ahora Yo creo What the fuck ¿Por qué me toro? Oh, Invisible Oh, Invisible Oh, Invisible Oh, jeez, bro Jeez Es un señor de la puta Estoy exhausto Esto es hijo de puta Que p***a, ay, déjeme sudar Quiero puntos Quiero puntos, hay muchos putos ¿De qué tengo ahí? ¡Dame a caer en paz, p***a! Me parece que me hagas por acá y ahora me curo con mis peñas Buen la zona p***a, tipo, a ver si por un micro zoom y la zona p***a me parto Ok, entonces perfecto, eh Buen mis chavalines Auch Auch Auch, 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 auch Auch Duplicador aquí, muy bien El anillo está cerca, encantos Y tenemos 45 segundos ¿A quién acabo de agarrar? Estoy en el camino, con mi canto, lo siento ¿Qué os parece si vamos por aquí? ¡Auch, auch, 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 auch ¿Quién me sale de mis palabras? ¡A mí no es puta! ¿Por qué no retiro el puto hack? Ya dije hijas de puta para hacer mis misiles más rápido Yo hoy tengo 7 putas 7-7-7 7-7-7 es una banda que no entiendo O sea que estoy jugando bien ¿Cómo es el chupar la menusa? No me voy a saber venir Mi compasita a ver Si o sea también Madre puta Voy a hacer desmarcar tío A ver ¿Quién está bien aquí? ¿Quién está bien? ¡Pua verga! ¿No me ir o me ir? Así se lo vi ustedes Ni a alguien sin mí ni a alguien sin Ni a alguien sin Aquí hay un enemigo curándose Muy cerca para mi gusto Veo a un enemigo reanimando aquí No puta Lo cae Sin que ni lo vendí Y pido perdón ¡Fuck! Soy un pelotudo Pero hijo de puta van a morir ahora Quiero darme un paseo por aquí Quiero darme un paseo por aquí Deberíamos ir aquí ¡Los guau! ¡Suscríbete! 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 Si, vaya a ir para que me mata Keep her on the track ¿Qué pasa? Es un punk, ¿qué? Es un punk, ¿qué? Compañía, estamos cerca de la nicho y... ¡Espera! Chupadro, que no me pongo nervioso. ¡Espera! ¡Espera! ¡Dejen a Hacking Park! ¡Puta! ¡No tienen derecho! ¡Espera! ¡No tienen derecho o no tienen derecho! Depende de cómo formule eso. ¿Te desconecté? ¡Puedes parar! ¡Qué poca vergüenza! ¡Rellenando mis escudos! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Y ahora la he chupado! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Tienes sano! ¡Miente enemigo aquí delante! ¡Estoy de acuerdo! ¡Ay, sí! ¡Uy! ¡No, no es aquí! ¡Alguien ha destruido mi dron! ¡No tiene que ver la discusión mogólicos! ¿Esto lo escuchan? Creo que sí. ¿Sabes que es lo peor que las putas no se van a venir? ¡A mí! ¡Qué putas de mierda! ¡Qué bien! No sé lo entendido. No sé lo entendido. No. Iré por aquí. Da igual. Estamos cerca del anillo. Preparaos. Faltan 30 segundos. No sé lo sé. ¿Qué estás acá? Se me fui. Somos dos putas crictuas. Gracias chupale. Tienes potente ahí un informante y un misil como yo. ¡De acuerdo! ¡No! ¡Apan a la la opción de hacha! ¡No! ¡Puta! ¡Jo! ¡Ufa! ¡Recargando mis espudos! ¡Cobre él que ha destruido! ¡No! ¡No! ¡Pup! ¡Qué gorda! ¡Puta! ¡Aah! 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 ¡Eje! No se lo digo esta aquí O sea no se lo digo esta aquí O sea no esta puta de hacer Yo por ahora Que puto mía Ese balístico amigo Ya no me gusta mi partida Ok esta puta perdido Si mal el 2 tiene 100 No se lo que dijo De 1000 puta que ganó como 300 Que se yo 500 Eh partió 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 Me gusta Tengo una puta grande de punta De este paso si podría ser platina Ahora si recompré la feo La feo estaba traiendo En este punta pasiva le tan feo Y por si vale me refiero a que si es bueno En el otro en una rata No punto tormenta carterismo Que es un picazo Casi si Acá no lo traes Los 2 pero no Ya tenemos nuestro carro Uhhh que vieja de Tyson Park Eventazo No 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 No